¡Ah, no! ¡Dí aló! ¿Aló? ¿Aló? Arenita. ¿Sí, con qué te hablo? ¿Lo sabes? Te hablas con la chica a la que el Karol le regaló el chaleco. ¡Oye, cómo te hablas! ¡Y va a quedar la patada! ¡Y va a quedar la patada! ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Quieres saber quién es? Oye, ¿te digo algo? Es que tu pololo lo besa tan bien. ¡Dios mío! Karol, no te hagas el tonto si tú me conociste en el After Hour. Me gustaría saber cuál es tu nombre, yo a ti no te conozco. Paula, ¿no te acuerdas de mí? ¡Ahora es el tonto! ¡Sáigan unas cosas, por favor, para limpiarle ahí! No, que besa exquisito, o sea... Se le olvidó el amor que sentía por Arenita. Karol, ¿te acuerdas cuando me ofreciste y que me ibas a regalar el BlackBerry que ya no usas? ¡No! ¡Eso que tiene una mancha en la pantalla! ¡Eso es verdad, Arenita! ¡Eso es verdad eso! ¡Sí! ¡Es verdad! Oye, por favor, dí que todo esto es una mentira, voy a causar algún problema, mi polola cree todo. Es que no te puedo decir que es mentira porque es verdad, Karol. No, no puedo decir, de verdad, que el Karol es un maldito poncio. ¡Eres lo peor como hombre, de verdad! ¡Eso es verdad, eres lo peor como hombre! ¡Pone la prueba, pone la prueba! Pregúntale cómo es el chaleco que le regalen, no va a tener la respuesta, pregúntale. ¡Mira, por tú! Antes que a vos le deje algo claro, yo le quiero dejarle algo aclarado a esta rostia. Esto es una broma que te quiso hacerte el grupo de Populay, Guajá. ¡Por eso que sabía todo lo antecedente! ¡¿Por qué?! ¡Tú tenías que confundirte lo que tenías! ¡Nenita, está brotando lo indiscreto! ¡Eso! ¡Por la cámaras! Una bromilla, una bromilla. Yo me la estaba creyendo, me la estaba creyendo porque había muchos antecedentes que eran verdad. Pero que se la creíste porque puede haber sido verdad o no. No, en verdad no me la estaba creyendo. No, no, se la estaba creyendo, pero una bromilla solamente, nada más que eso.